La hermana de Saline Díazan asegura que esperan un milagro para que se recupere de su enfermedad, hay poco que podamos hacer. Saline Díazan ha pasado unos meses muy complicados desde antes incluso que arrancara el año 2023. Fue en diciembre que la artista de Quebec confirmaba ante los medios de comunicación que la artista padecía de síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico raro e incurable que afecta a una persona por cada millón en todo el mundo. Desde entonces la artista se ha visto severamente afectada por los cambios en su vida, y la situación no ha mejorado. En una entrevista exclusiva para el último número de la revista Hello en Canadá, su hermana Claudette Díazan ha dado una nueva actualización del estado de la cantante, asegurando que su hermana sigue luchando para superar sus dificultades. Sin embargo, ha admitido que hay muy poco que ella y su familia puedan hacer al respecto, al conocer muy poco de la enfermedad y no poder afrontar los síntomas que aparecen de repente y que son difíciles de disminuir. Está haciendo todo lo que puede para recuperarse. Es una mujer fuerte, expresaba su hermana. Es una enfermedad de la que conocemos muy poco. Hay espasmos, que son imposibles de controlar. Sabéis esa gente que se mueve de noche porque se les ha dormido la pierna o el muslo. Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Es poco lo que podemos hacer para aliviar su dolor, detallaba la también artista en la publicación canadiense. Fue la propia Salín quien se encargó de anunciar la mala noticia ante su público, cancelando todos los conciertos de su gira mundial en dos tandas, la primera en diciembre y la segunda en mayo. Todavía no sabemos todo sobre esta rara enfermedad, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro. Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos", exponía en un vídeo. El síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto, según detalla el National Center for Advancing Translational Saeansis de Estados Unidos. Se cree que es una enfermedad autoinmune asociada con otras enfermedades como la diabetes, la tiroiditis o la anemia.